El Día Internacional de la Tolerancia Procede de la palabra del latín Tolerantia Y es muy curioso el que su significado equivale a cualidad Una persona tolerante es la persona que recibe Ese feedback entre unas personas, un viene y va Pero lo recibe siempre con respeto Tolerancia igual a respeto Dicho esto, el tema que vamos a tratar hoy Es un tema clave, un gran pilar En ese envejecimiento activo y saludable Que como recordaréis es un proceso de sacar lo mejor A la salud, a la participación, a la seguridad, al aprendizaje de vida Fijaros, estos cuatro grandes bloques que ya comentamos en ese programa Lunes Saludable En el que relatábamos esas etapas de la vejez Ese otoño de la vida La plenitud La alimentación saludable Es el tema que vamos a ver hoy Y se engloba concretamente en el apartado de envejecimiento activo y saludable de la salud Donde también influye mucho No solamente la alimentación es esencial, que lo es Sino hay que compaginarla también con un ejercicio físico Y con una buena hidratación Ya sabéis, recordamos que mínimo es muy relevante el beber al día un litro y medio de líquido De litro y medio a dos litros Sin más dilación os voy a decir que todo lo que vamos a ver aquí Es bueno siempre que vuestro médico no os lo haya prohibido Me refiero a alimentos que ahora vamos a ver Imaginaos que una persona es alérgica a algo de lo que vamos a decir O no le sienta bien Pues por favor, porque tiene alguna patología específica Por favor, eso no lo tendríais que tener en cuenta Cualquier duda, cualquier duda que tengamos sobre alimentación Nos dirigimos a nuestros profesionales de la salud Recuerdo que quien tenga, ahora estamos en una época de COVID Y está lo que se llama la teleconsulta Se llama al centro de salud y se pide cita con la teleconsulta O a través del medio del recurso del ordenador A través online o a través del móvil También se puede hacer Si pulsamos el botón rojo Quien tenga la teleasistencia Por ejemplo, el ayuntamiento de Cartagena Pulsa el botón rojo Y cualquier compañero o compañera del servicio de teleasistencia Tú está en Televida Le dice que quiere cita, teleconsulta con su médico de cabecera Y se la coge Cuando el médico le llame, le hace la consulta que usted desea Ahora, vamos a pasar Os voy a enseñar lo que es la escalera De una alimentación equilibrada y saludable El primer escalón Estaríamos con un tipo de alimentación Que se da ocasionalmente Que tendríamos que tomar ocasionalmente El segundo perdaño Vamos a quedarnos con el número 3 Que os acordáis de proceso, paso a paso y poco a poco Nos quedamos de nuevo con el número 3 Y ahora es Ocasional Alimentación ocasional para nuestro organismo Alimentación de varias veces a la semana Y alimentación lo que es diario Ocasional Una alimentación ocasional Son alimentos que tenemos que tomar muy de vez en cuando Como por ejemplo Como por ejemplo Bollería Patatas fritas Fritos Una alimentación varias veces a la semana Pescado azul Pescado blanco Carnes Huevo Y Nuestro oro líquido El aceite de oliva Característico De España De nuestra región De Vamos España Fijaros Y aquí en toda nuestra región Ese aceite Uff Es un antioxidante De la naturaleza Un antioxidante de la naturaleza Así que Os animo a todos Siempre que vuestro médico No haya dicho Que Que os venga menos bien A que Toméis Aceite De oliva Característico De nuestra Dieta Mediterránea De España Pasado esto Vamos a irnos A esos alimentos Que deberíamos de tomar Diariamente Como son Las frutas Las verduras Eso es un ejemplo El pan Todos los cereales Derivados de productos lácteos Todo Con Moderación Pero incluirlo En nuestra En nuestro día a día En nuestra rutina Del día a día Me estáis observando Que no he nombrado Lo que es El arroz Y no he nombrado La pasta Pues El arroz Y la pasta Es recomendable Tomarlo a diario Pero alternándolo Porque lleva hidratos De carbono Ya digo Que en esta etapa De la vida Como es la vejez Tenemos que lograr Un aporte Equilibrado De nutrientes Energéticos Por eso Por eso Lo de los hidratos De carbono E intentar Reducir Reducir La cantidad De sal Os voy también A informar De que Es Muy Importante Ojo El que cojamos Y Organicemos bien Nuestro frigorífico Antes de manipular Ningún Alimento Tenemos que coger Y lavarnos Las manos Bien Con agua Y jabón Con agua Y jabón Bien las manos Y lavar también Imaginaros Una fruta O una verdura Lavarla también El frigorífico Tiene que estar Limpio Intentar Que no esté A reventar Que no rebose De estar lleno Porque tiene que estar Muy organizado Y hay que separar Los alimentos Crudos De los alimentos Que ya están Precocinados O cocinados Esto también Es muy relevante Como curiosidad Deciros Que El frío El frío En el frigorífico Donde hay más frío Es en la parte de abajo Por eso se recomiendan Que por ejemplo El queso O los yogures Estén arriba Y Otras cosas Como por ejemplo La carne Estén abajo Lo que es la fruta Y la verdura Intentarla tener En los cajones Que lo que hace Es que los preserva De ese frío Todo esto Es un conjunto De gran importancia Poner En primera línea Los alimentos Que vayan a caducar Fijaros bien Antes de consumir En la fecha De caducidad Ojo Es que esto Puede hacer Que nos pongamos Menos buenos En un segundo Entonces eso Es siempre también A tener en cuenta Os voy a comentar Que por ejemplo El pan Hay un mito Que dice Que el pan engorda Pues señores Señoras Señora que la estoy viendo ahí El pan No engorda Es falso Vamos a ver Todo Con moderación Sin exceso Aporta Mucha energía Muchos nutrientes Energéticos Entonces Lo que hay que hacer Es tomarlo Con moderación Pero ya les digo Que la única diferencia Entre un pan tostado Y un pan Que no sea tostado Es que el otro Está deshidratado Si que se recomienda Tomar el pan oscuro Que sería el pan integral No está formado por cereales Si que animo A tomar pan Pero con moderación Y siempre que nuestro médico No nos lo haya contraindicado Otra curiosidad Los huevos Hay que intentar tomar Dos o tres huevos A la semana Y a poder ser Que no sean fritos Que sean cocidos También hay que guardarlos En una huevera En el frigorífico Porque se conservan Se conservan lo que son Secos En un ambiente seco Y fresco Y fresco Y fresco Hay que intentar Hacerlo de esa manera Y bueno Para culminar Este lunes saludable Del día 16 de noviembre Voy a hacerlo Con una frase De autor anónimo Que dice Realmente Comer Es una necesidad Pero comer Inteligentemente Es un arte Así que sé Que todos Y cada uno De vosotros Y vosotras Sois unos Artistas Así que Adelante Ministro Leico do No De Where Versio Co Dos o